Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal y hoy os traigo noticias de Conker of Blade con la nueva unidad de los monjes. La unidad de Tier 4, los monjes de la media luna. Los que estuvisteis en Twitch o los que habéis visto los vídeos resubidos del server PTR seguramente ya habéis visto y conocido esta unidad, pero para los que queréis una versión un poco más recortada, que no tengáis que tragaros dos horas de vídeo o por lo que sea queréis un vídeo más cortito, para eso traigo este vídeo además de la información que nos trae también MyGames, que no sé cuánta información nos va a traer sobre la unidad, porque creo que no hay ni vídeo, a nosotros nos han pasado a los creadores de contenido ni siquiera imágenes, he tenido que coger para la miniatura esta imagen porque no hay otra, así que lo dicho. Vamos a ver qué nos dice MyGames, que creo que es muy cortito, pero bueno. Dice 3 unidades de temporada inspiradas... Un momento gente, un segundo. Vale. ¿Esto? Vale, está bien. Vale, lo dicho. 3 unidades de temporada inspiradas en legendarios héroes de la antigua China llegan con Conker of Blade Eternal el 23 de febrero. Es hora de dar la bienvenida a la segunda unidad que te seguirá la batalla. Los monjes de la media luna, 4 estrellas. Los monjes de la media luna son una hermandad laica que sigue el modo de vida del legendario héroe Lu Dixen. Convertido en monje para pasar desapercibido tras matar por accidente a un estafador de poca monta por una disputa de dinero. Estos hermanos monásticos llevan un arma de asta conocida como pala de monje, que es capaz de clavar una tumba y conseguir algo que enterrar en ella. Los monjes de la media luna suelen ser los miembros más escandalosos de su comunidad y les encanta presumir de sus logros en el campo de batalla. Esta unidad causa estragos con las tropas enemigas, a las que barre como si de polvo se tratase con ataques simples y directos. Su arma es fácil de manejar, gracias a lo que pueden atacar de manera continuada e incansable a los enemigos cercanos. La unidad también recibe poco daño de fuego, por lo que puedes enviarlos a las llamaradas de la refriega sin temor. Añade a los monjes de la media luna a tus filas completando nuevos desafíos de unidad en concretos Blade Eternal cuando lleguen el 6 de marzo. Aquí ya nos traen una información nueva que en el CBTR no lo pude ver y es que el 6 de marzo tendremos ya esa unidad en el juego. Recordad que sale este jueves la nueva temporada de Eternal y eso serían una semana y media, por así decirlo, hasta que llegue ese 6 de marzo y tengamos los monjes también para darle cañita. Y ya está, esto es el artículo que nos trae MyGames, así que no quiero alargar mucho más este vídeo. Sí que es verdad que voy a hacer como en el anterior vídeo, os voy a montar en el vídeo todo lo que estuve probando sobre los monjes en el servidor PTR para que el que no le apetezca tragarse dos horas de directo de nuevo contenido de Conqueror Blade viendo todo el contenido que trae la nueva temporada pues si quiere ver solamente los monjes pues le voy a dejar este vídeo que va a ir a continuación. Yo me despido así ahora, me despido aquí ahora y os dejo solamente el vídeo para finalizar, el vídeo del servidor PTR solamente en los momentos precisos que jugó con los monjes en game y hablando sobre sus puntos de veteranía, sus puntos de vida, número de tropas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que los gameplays de test de unidades sí que lo voy a hacer aparte, ¿vale? Así que eso sí, lo traeré en otro vídeo más adelante que creo que os gustará. Nada más, ahora sí, me despido. Espero que os guste lo que vais a ver de los monjes porque me parecen la polla. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejar un buen like, chicos, para que tenga motivación para darle caña a los vídeos de Conqueror Blade. Nada más, hasta la próxima. Chao, chao. Los monjes. Tenemos por aquí en la fase 1 que desbloqueamos como siempre 3 días de la unidad. Tenemos la fase 2 que es medallas de unidad. Tenemos la fase 3 que tenemos aquí los monjes que los tendríamos ya desbloqueados para siempre. Tenemos la fase 4 que tendríamos... ¿Tienen 5 fases? Ah, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Me había rayado, digo. ¿Han quitado una fase? Ay, mierda. Y en la fase 4 tenemos la doctrina de los monjes que lo que harían sería restaurar... ¿Cómo? Una pequeña cantidad de vida. En el primer golpe de la habilidad de Diddle Epicyclex. Vale, y la fase 5 ya tendríamos el avatar. Esto ahora lo vamos a ver con las habilidades, a ver. No tienen vídeo, ¿no? Ah, no tienen vídeo, tío. Vale, 13.632 de vida. Hostia, esta unidad yo creo que va a estar guapa. Buenas tecas, ya lo he probado, tío. Igualmente, hoy voy a subir el vídeo a YouTube. ¿Qué hora es? Son las 2 y 11, vale. Parecido a Berserkers. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. De momento también es una unidad 5,5, una de infantería como muchas de ellas. Son 9, son una cantidad pequeña de unidad. 235 de liderazgo ahora en esta temporada. Hay que recordar que tiene la pasiva de 15 puntos. Con esos 15 serían 250. 250 puntos de liderazgo cuando pase la temporada. Tienen el mismo área de efecto que la anterior unidad. Ahora lo veremos. Porque grupos enemigos... No sé si esto está bugueado o qué. Pero parece ser que también la tiene. Es efectivo contra grupos de enemigos. Como la anterior unidad que había comentado. Y tiene también la de bloquea y golpea. Por así decirlo. Que esto será algo parecido a los Azaps, a lo mejor. Bueno, a ver. En la descripción pone que... Ataca a... A melee. Contra enemigos. Y puede bloquear... Usando combos de ataques. Vale, algo así. Vale, perfecto. Y resist flame. Esto hace que reduzca... El fuego y escorpios. What? El fuego de mi infierno. O algo así. Y escorpios. ¿Escorpios a qué se refiere, gente? ¿A las unidades de la temporada pasada? No, o escorpios será como... No sé a qué se referirá con eso, la verdad. ¿Como cuchillos a lo mejor? Bueno, ahí la tenemos, ¿vale? Tenemos también la primera habilidad, que es Crecen Moon. Y esta es la de DL Epic. Que esta habilidad es la que mejora la doctrina de la fase 5. O sea, la fase 5. La fase 4. Que hemos visto ahora. Vale. La primera. La primera. Amigo. Y activará... Eh... Clone. Cover. Eh... Esta... Espera un segundo. Un simple y un ataque directo. Eh... Puede... Sweep. Sweep que no sé qué quiere decir. A ver si alguno aquí por el chat me puede echar una mano con esto. Que el fuego y escorpiones te pega menos. Pero, ¿qué tipo de escorpiones hay en...? Que resisten al fuego de los escorpiones. Ah, vale. La artillería. Vale. La artillería que se llama escorpión. Sí, 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 sí. Eh... Tiene lógica, tiene lógica. Eh... Pero será al fuego de la artillería esa. Pero no todas las artillerías. Será solamente los escorpiones esos que lanzan fuego. ¿Hay alguna artillería más que prenda fuego? No, no. Los... Los jauchas... No, pero los cometas llamé antes. ¿Afectarán? No, no sé. No, no sé, no lo sé. Supongo que sí. Bueno. Eh... Los enemigos, como siempre, una frase que MyGames la utiliza mucho. Es que envía a los enemigos volando. A ver. Ahí ya cada uno que piense lo que quiere. O sea... Creéis... 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 Más uno si creéis que las lanzan volando. Y las lanzan a la otra punta del mapa. O... Más dos si creéis que no va a tener ningún efecto esa frase. En esta unidad. Hidratación. Hidratación. Vale. Segunda unidad. La unidad. El arma de la unidad. Swin... Que puede cambiar o puede hacer combo, a lo mejor. Quiere decir... Swin... ¿Qué es? A ver. Mira, mira. Balancearse. Sí. Será como... Como hacer combo, por así decirlo. Que puede, a lo mejor, entre ellas... Ir... Ir metiendo las habilidades, a lo mejor. Pero aquí también... Puede... Continuar con el ataque tierless... Contra enemigos... Niarbi. Niarbi, ¿qué queda? Contra enemigos cercanos. Vale. Esos tienen que ser, pues eso. Combos. Con el palito. Bueno, con el palito. Con el... Con el arma este. Y... Eso es todo, creo. Vemos que tiene algo bastante defensa. Mucho más que la anterior, obviamente. Porque es una de edad heroica. Tiene bastante daño lacerante. Eh... Y también penetración de daño lacerante, también. Y daño contundente tiene 1061. Ahí lo dejamos. No tiene ninguna formación. Solamente tiene esa. Y vamos a ver un poco los puntos de veterania. Por la parte... Principal tiene ese incremento de vida. Por la parte de arriba tiene incremento de daño perforante. Eh... O sea, daño perforante. Eh... De presentación lacerante. Tiene por aquí que incrementa el daño con la habilidad esta de líder. Que parece ser que va a ser bastante buena, yo creo, esta. La segunda. Pero bueno, ahora veremos. Eh... Incrementa la vida. También te incrementa la defensa perforante. Incrementa la velocidad de movimiento. Eh... Te incrementa por aquí el daño lacerante. Y por aquí... A ver... Este es el efecto. Si la vida baja del 25%. Eh... Todos los efectos de control. Eh... Es inmune. Será inmune. Y la vida se recuperará. El efecto tiene 100 segundos de cooldown. Vale. Vale. Sí, sí, sí. Está guay, está guay. O sea, que te puede recuperar vida. Pero claro, si te la bajan... Si te bajan la vida de nuevo. Eh... Por debajo del 25%. Y... Esos 100 segundos no han pasado. No volverás a tener ese efecto. Pero está guapo esto, eh. Vale. Y un 25% de vida. Tienen bastante vida. Tienen 13.632 de vida. O sea que... Más o menos tienen decente. Entonces un 25% es... Aún tendrían bastante vida. Y no sé cuánto recuperarán. No lo dice. Pero bueno. Pero no creo que sea... Recuperará toda la vida, ¿no? Recuperará X. ¿No? No lo sé. Habrá que probar eso. O... O a lo mejor quiere decir... Que el efecto dura 100 segundos. No creo. ¿No? Es que el orden de las palabras en inglés es muy relativo. O sea, es que no sé cómo funciona correctamente esa frase. Pero... No. A ver. Yo creo que... Yo creo que el efecto de esa habilidad... Eh... Tendrá 100 segundos de cooldown. ¿No? Eitor. Vale. Perfecto. Entonces es eso. Será la habilidad. Supongo. Aún así. Porque también 100 segundos... Eh... Recuperando vida es demasiado. Entonces... Supongo que será el cooldown... Bueno. Será eso. Será el cooldown de la habilidad. Vale. Vamos por la parte de abajo. A ver qué tiene. Incrementa el daño lacerante. Eh... Incrementa el daño de... Que esté en Moon. Habrá que ver cuál de las dos habilidades es más interesante. Porque dependiendo de cuál de las dos sea más interesante. Será ir por la parte de arriba o la parte de abajo. De momento la parte de arriba es muy interesante. Eh... Esta habilidad. Habrá que ver la parte de abajo. Que creo que va a ser menos interesante. A ver. Por aquí incrementa el daño lacerante. Por aquí te incrementa el daño de... Crested Moon. La habilidad 1. Eh... Por aquí te incrementa... No. Te reduce el cooldown de la habilidad. De Crested Moon. Por aquí te incrementa el bloqueo 100 puntos. 3 puntos. O sea, serían 300 en total. A ver. A ver. Cuidado con esto, eh. Eh... Vale. Eh... Aquí te reduce toda la defensa de los enemigos un 10% cuando golpeas. Esto contra rollo escudos o unidades que tienen mucha defensa... Porque es porcentual. Entonces una unidad que tenga poca defensa no nos va a hacer gran cosa. Pero una unidad que tenga mucha defensa... Igual... Igual le revienta mucho esto, eh. Lo de hace volar a las tropas es muy... Muy meme también, eh. Es bastante meme. Lo de... Lo de que hace volar a las unidades. O sea, hay que cogerlo con muchas pinzas. Porque muchas unidades tienen esa frasecita tan famosa en Conqueror Blade. Y luego el efecto no es el desesperado. Bueno, tenemos este último punto antes de la última. Incrementa la presentación del acerante un 5%. Y por aquí reduce todos los atributos un 15% cuando golpeas a los enemigos. Un 15%. Esto contra unidades legendarias... O sea, unidad legendaria, unidad de edad de oro... Eh... Puede ser una locura, eh. Todos los atributos, eh. Todos. Joder. Joder, eh. Yo pienso que hay que hacerse dos unidades de esto. Y una tenerla por arriba y otra por abajo. Madre mía. Vale, está muy bien, eh, la unidad. Me ha gustado, me ha gustado. Está muy, muy bien. Vamos a ver los monjes, a ver qué tal. Pua, están guavos, eh. Están cachas, eh. Mira, mira sus abdominales, papá. El 2. A ver, voy a utilizar el 2. ¿Combinas el 2 y con el 1? Y de loco, ¿no? A ver. Voy a dejar que funcione el 2 todo el tiempo. A ver. El 2 es más para golpe constantemente, ¿no? Todo el tiempo. Y luego meto el 1. Guau, ¿no? Lo pensé que es helicópteros. Qué guavos, tío. Vale, a ver. Voy a meter el 1 de primera. Grande estos monjes. Tal cual. Vale, ¿1? Ah, puedes ir combinando. Ah, el 1 se combina después del 2. Si no, no hace el golpe. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. El baile del helicóptero. Mira la musiquita. ¿Metes el 1? Pam. ¡Qué guapo, cabrón! Esta sí se me gusta. Buenas, bailen. Muy buenas, tío. Lo mejor primero el 1 para derribar y luego el 2. No, no. Dabos, porque el de... Para derribar... Necesitas primero hacer el 2, tío. ¿Qué? El 1 va a ser más para suportear. Espérate, me cambio la cámara, gente. Que no lo veis las descripciones y tal. Eh, el 1... Es más para meterse C. Entonces yo creo que el... Lo suyo es meterle al 2, eh. En los puntos de veteranía. Más la doctrina que tenemos por ahí de la fase 5. ¿Puedo traer algo? ¿Era la fase 5 o la fase 4? No me acuerdo. Eh... El 1... La habilidad 1 es más para suportear. Y luego la que vas a hacer más daño o con más tiempo es el 2, realmente. Vamos a verlo una vez más y cambiamos de unidad. A ver, sé que es con esteroides. Tal cual, tal cual. Eh, monástico. Eh... Enseguida... Enseguida entro al Discord, eh, tío. Lo siento. Estoy... Flipando con esta unidad. Pero... ¿Vienen o no vienen? Cajo su puta madre. A ver, voy a cambiar de unidad. Ya hemos visto cómo funciona. Esa unidad está espectacular, eh. ¿Vale a la V? ¿Por qué a la V? ¿A la V y vienen? No sé. ¡Vale a la V y vienen! 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 ¡Vale a la V y vienen!